¿Y te gustaría un científico de presidente? Claro. Si yo tuviera que proponer a una persona para ser candidata a presidente, lo propondría al ministro de Economía, por ejemplo. Dentro de la línea de lo que yo pienso que debería seguir los pasos de lo que pasó en la última década o 12 años en la Argentina, lo propondría Axel Kicillio. Si yo tuviera que proponer a una persona para ser candidata a presidente, lo propondría al ministro de Economía, por ejemplo. Dentro de la línea de lo que yo pienso que debería seguir los pasos de lo que pasó en la última década o 12 años en la Argentina, lo propondría Axel Kicillio.